qué tal qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo cuando veas este vídeo o escuches este podcast lo puedes ver en plan de enfoque punto es o en mallorca podcast punto es me llamo juanjo amengual y hoy hablamos de marketing sobre las novedades que ha habido que han sido muy importantes en cuanto al mundo del audiovisual es verdad que ya sabíamos que había una lucha de titanes en cuanto a este mundo y que incluso cisco ha adelantado el hecho de que el 80% de los contenidos audiovisuales bueno de los contenidos van a ser eso audiovisuales pues aquí lo tenéis ni más ni menos que igtv que se acaba de presentar instagram televisión ya hay algunos foros que dicen que otro youtube pero en vertical no tiene sentido pero instagram ha apostado muy fuerte y acaba de presentar instagram tv y gtv al final es un apósito dentro de instagram donde uno puede grabar por lo menos subir vídeos de más de por lo menos hasta una hora de duración costa cosa que hasta ahora no se permitía en principio funciona como bueno abres un canal dentro de tu propio instagram y vas colgando tus vídeos subiendo los y bueno parece que va a haber una lucha de titanes en lo que se llaman los fans que son los fans pues los fans son facebook amazon netflix y google con youtube también va a haber una lucha entre esos cuatro titanes que vamos a ir viendo a lo largo de este año y de los futuros y venideros años porque hay mucho dinero en juego y hay mucha audiencia en juego pues ya tenemos un partner más ya tenemos un player más en el mercado instagram sin duda y lo veremos ahora en este vídeo tiene mucho crecimiento y eso ayuda sin duda a que sea un mercado muy potente ya veis que en esta slide instagram está alcanzando el billón de usuarios activos y esto a fecha de junio del 2018 que es cuando estamos haciendo este vídeo en directo en principio instagram empezó en el 2011 concretamente en diciembre del 2010 para ser más exactos y fue adquirido por facebook por un billón de dólares allá por el 2012 más o menos pues hasta esta fecha ahora mismo instagram ha alcanzado es la red que más crece y ha alcanzado un billón con b de usuarios activos sin duda es la que más está generando y más está haciendo en crecimiento en sobre todo en los millennials y en la gente más joven todavía sin duda lo que está explicando todo este fenómeno del audiovisual es que algo que ya se veía venir hace tiempo y es que el la televisión el reino de la televisión se está acercando a su fin no solamente lo indican la inversión publicitaria no solamente lo indican el hecho de que canales como movistar afirmen que del 80 por ciento de lo que se ve en imagenio es televisión a la carta sino lo que aquí veis esta estadística os cuento la estadística de estatista en esta estadística veis que salen los datos estimados diarios de televisión y consumo de internet por persona en el mundo en minutos y la previsión aunque ahora mismo hay un pequeño gap entre televisión entre usuarios miles de millones de usuarios que veis que está entre 160 173 ya en el 2019 va a haber más consumo de televisión en internet que en la televisión tal y como la conocemos todavía con la pantalla la caja tonta que tenemos en todavía en la sala de estado de muchos sitios de la casa bueno pues eso es un dato y el dato canta por sí solo en el 2019 empatan en el 2020 ya televisión se pasa en un segundo lugar y la televisión por internet pasa a un primerísimo lugar por eso esa lucha y por eso instagram ha luchado y se ha metido en la guerra porque instagram se ha metido en los vídeos de largo formato bueno pues porque se han dado cuenta que los vídeos de corto formato tienen menos audiencia concretamente en el 2016 eran 55% de la audiencia en el 2018 pasó un 38% los vídeos de medio formato los de más de 5 minutos y hasta 20 tuvieron también una bajada muy espectacular de 16% al 9% prácticamente a la mitad del 16 al 18 pero adivinarlo cuáles fueron los vídeos que crecieron en el 2018 los de largo formato o sea los de más de 20 minutos en el 2016 el 29 por ciento de esos vídeos eran de más de 20 minutos y en el 2018 se prácticamente se doblaron el 54 por ciento de vídeos eran en todo el mundo consumidos en un formato de más de 20 minutos largo formato no os extrañe pues que instagram se mete en este cachondeo bueno pues youtube tampoco se ha quedado corto youtube se va a meter en merchandising se va a meter en sponsors o sea que tú con casi cinco dólares podrás esponsorizar un canal y también por supuesto se va a meter en el canal de memberships ahora ya en youtube dentro de poco ya mismo ya podrás pagar por un contenido premium de los youtubers a los cuales sigues y eso da monetiza un poco los canales en cierto modo cosa que había un poco cambiado el modelo ya que youtube dejó de pagar grandes cantidades a los youtubers tal y como estaba planteado el negocio merchandising sponsors pagando cinco dólares y miembros de la membresía de cada canal va a suponer también un incremento y la novedad ya han inaugurado lo que es youtube en streaming lo que es música en youtube o sea que la guerra se prevé interesantísima cuál es la adicción hablando de todos estos soportes porque están enfocados como veis en instagram en instagram televisión y gtv cuál es la adicción real de la gente a los móviles bueno vemos una estadística que nos dice de estatista que el tiempo que dedican los norteamericanos al móvil phone al smartphone o al smartphone addiction en estos momentos pasa de aproximadamente un 47 47 chequeos diarios por día o sea que hacemos 47 veces aquello de chequear el móvil y hacer pap pap el 85 por ciento lo usa mientras está hablando con amigos y familia y más del 80 por ciento chequean su móvil justo una hora después o antes de haberse ido a dormir el 35 por ciento lo hacen cinco minutos antes o después de despertarse o sea que hasta en la sopa no hasta en la cama esto que nos dice bueno realmente nos dice que es un es un elemento que está permanentemente la mano de nuestro consumidor puesto que aquí en plan de enfoque punto es en este canal que también está en gtv y en todos los canales yo ya me pierdo y en mallorca podcast sabemos que más somos cazadores y tenemos que cazar al consumidor con con esto lo lleva permanentemente nunca había sucedido porque antes bueno en publicidad exterior si pasaba por la zona en periódico se abría el periódico en televisión cuando estaba delante de la tele cuando abría la radio pero esto es permanente el móvil lo lleva a menos de un brazo de la vista y hasta cinco minutos antes de irse a dormir y hasta cinco minutos después de haberse levantado estos son los datos reales de una encuesta en julio de 2017 que se ha dado a conocer ahora de deloitte sobre la adicción en norteamérica al móvil bien hay una de las cosas que también llama la atención es la exposición de las fake news y en qué países estamos más expuestos a esas noticias falsas ya sabéis lo de trump lo de brexit lo del proceso en cataluña y otros más que tienen injerencias por parte de terceros y que hacen que las noticias falsas hagan pues manipulen la manera de pensar de unos o de otros o que bueno si no la manipulan por lo menos dan un poquito de mechero a lo que es la noticia en sí bueno pues por este orden donde hay más exposición a las fake news 49% en turquía el 43% en méxico 35% en brasil 31% en eeuu 30% en corea del sur y atención un 29% y en una nada honrada sexta posición estamos planteándonos en eeuu el tema de las fake news o sea aquí en españa mejor dicho 29% este es mi perro que está jugando con la pelota se la va a cargar el 29% de exposición a fake news en españa en sexta posición en todo el mundo según el instituto reuter de una estadística hecha en 37 mercados en febrero del 2018 sigue mi perro jugando con la pelota y se lo pasa pipa bueno seguimos con la última noticia y una de las últimas que es el estado del podcasting bueno pues ahora actualmente también me llama mucho la atención el hecho de que en corea del sur sea el país donde más escuchan podcast en el último mes concretamente en el primer trimestre del 2018 seguido con un 58% seguido de españa con un 40% donde está creciendo mucho el mundo del podcast ya sabéis que esto lo podéis escuchar en mallorca podcast punto es que es el podcast en ibox en i heard en speaker y en todos los canales de itunes el podcast está tiene una saludable vida y en tercer lugar después de corea del sur y españa está suecia con un 36% este ruido que oís es mi perro que está jugando con una pelota que acaba de pillar y espero no pinche antes de acabar este podcast puesto este vídeo puesto que estamos en directo tanto en podcast como en vídeo después de españa viene australia y después los eeuu nada que el podcast sigue gozando de mucha salud y que en cierto modo ahí lo tenemos sigue habiendo mucha compra en amazon y en todos los formatos sobre todo en cuanto a compras de ecommerce estos son los datos estadísticos que os he querido contar sobre todo a tener en cuenta el gran crecimiento que tiene el hecho de la el mundo del audiovisual yo lo hemos estado diciendo en este canal en plan de enfoque punto es y también lo hemos estado diciendo en otros canales en mallorca podcast el 2018 es y el 2019 es el mundo y viene interpretado del audiovisual en cuanto a contenidos espero que estas noticias y que el nuevo nicho audiovisual os hagan ver de otra manera la nueva manera de ver marketing y de cómo llegar y alcanzar al cliente final lamentando los los inconvenientes del directo de la pelotita y de mi perro os espero en el próximo podcast y en el próximo vídeo de este canal donde te puedes suscribir este es donde estés en itunes hay que explicar en ibox o en youtube el plan de enfoque punto es o ahora en igtv que es bueno pues un youtube en vertical un saludo de juanjo amengual busca en el linkedin nos vemos pronto hasta el próximo nos vemos chao